Salarás todo lo que ves para saltar y esquivar con el tiempo la manzana roja. Gigantes son pocas. ¡Ey! Un lugar se vuelve tan fugaz sin importar. Lo demás vas congelando con el rayo todas las cosas. Que explotan. ¡Gracias! Y submarina hasta que brotes de mar. ¡Gracias! 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 ¡Bárbaro! ¡Qué locos que están! ¡Estás más locos loco! ¡Los temas nuevos son más locos que los otros! ¡Qué girombo cantar ahí arriba! Simón, esa risa. Divina. Divina. ¡Divina! Che, tengo tiempo de mencionar Bien la fecha Viernes 30 de octubre 21 horas la Trastienda Club Después tiene algún otro concierto en el interior Tenemos La Matanza Confirmado, Circus Bar Es un lugar en el que ya estuvimos Está bueno no decir nada para que vayan todos Hay que concentrar todo el 30 de octubre Está bueno Vienen a tocar Un rato antes abrí el show los chicos de Hipnótica Que es una banda de Córdoba, está buenísima Son amigos de la banda Si, amigazos cordobeses Y cancioneros, está buenísimo lo que hacen Así que abren ellos Después vamos a estar nosotros con algunos invitados Presentando temas del disco que viene Y eso, es eso Viernes 30 de octubre El que viene que es el año próximo Están grabando recién La idea sería que salga a principio de año Ya grabamos 4 temas Estamos como a poco Pero viene Tengo tiempo de un tema más Dale ¿Cómo la ven? Se lo vamos a dedicar a ¿A quién? A Francisco El Tachero que nos trajo recién ¿En serio? Sí, sí, un buen hombre ¿Tú estabas escuchando? No, 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 no Félix, que estás escuchando, mi hermano Muy bien, Félix Vamos Franco, que está en Nueva Zelanda Vamos a hacer Yo le vi Que es el disco de las mil diabluras Bueno, problema tú Pero no es algo No Algo terrible va a ocurrir Cuando amanita No te entiendo ¿Qué estás diciendo, abuela? ¿Qué estás diciendo? Tú no quieres saber nada con la iglesia Absolutamente nada No, no quiero saber nada con la iglesia ¿Y qué problema hay? Bueno Yo estoy plenamente con la iglesia Pero si yo no te digo nada Yo estoy en contra del Che Guevara Estoy plenamente con la iglesia Bueno Con la izquierda No quiero saber nada con la izquierda La izquierda es un cero La izquierda Bueno, problema tuyo, abuela Problema tuyo Problema tuyo Yo jamás Yo jamás te hablé del Che Guevara Nunca te hablé nada del Che Guevara Nada Sé cómo pensás Problema tuyo Yo no te dije nada No sé por qué Tú me has dicho Que no quiero saber nada con la iglesia No, yo no quiero saber A ver, pará Yo no quiero saber nada con la iglesia ¿Qué problema hay? ¿Pero qué problema hay? Hay millones de personas Que sí quieren saber